Hola a todos, el objetivo de este video es poder diseñar esta locomotora que tiene diferentes partes, algunas están repetidas o componentes, pero más allá del diseño es saber ensamblar a través del ensamble de tipo rígido y del ensamble de tipo Revolute, que son básicamente por lo menos lo que se ve acá, los dos tipos de ensambles que existen. Entonces vamos a empezar un proyecto desde cero, me voy a ir acá donde está Juguetes, es una carpeta especial, voy a crear un New Folder, vamos a colocar aquí Tren18, entonces un doble clic y aquí obviamente no hay nada. Entonces para empezar a diseñar esto uno tiene que determinar cuál es el componente principal, uno podría decir que es la caldera o la cabina o el chasis, pero la lógica indica que esta pieza que está acá. Las medidas generales son estas, no hay más que eso, de hecho estos 15 centímetros llegan al borde de la rueda, entonces esa es la única referencia que tengo. Vamos a empezar aquí en Ensamble y vamos a crear un nuevo componente, entonces el nuevo componente lo vamos a llamar Chasis. Siempre cuando diseñan, tratar de nombrar estos componentes de forma técnica, o sea aquí por defecto aparece componente 1, 2, 3, 4, etcétera, pero siempre trabajen con nombre técnico, entonces ok, creamos un sketch, aquí ya estamos en Chasis, lo vamos a ver de lado, entonces vamos a ver, ahí dice de frente, lo voy a girar, ahí estamos en la vista derecha por ejemplo, ahí estamos en la vista trasera, en realidad podría servir cualquier vista de este punto de vista, porque el cubo que gira, uno después podría cambiar la posición, entonces no hay mucho que hacer ahí. Esto que está acá lo voy a cerrar, voy a crear un rectángulo y vamos a empezar a trazar unas medidas acá, yo voy a determinar que el chasis en la parte de abajo son 150 milímetros, no es cierto, y acá vamos a ver en las proporciones, yo creo que podrían ser unos 30, vamos a ver cómo queda eso, puede ser. Después, acá adelante tiene un bisel, entonces con la letra L, vamos a trazar aquí una línea, esa diagonal uno podría siempre que si es trabajo en madera, tratar de estandarizar alguna medida, entonces D, vamos a ver cuánto es el ángulo, 37,7, no es una medida muy, entre comillas, legal en torno a la madera, pero yo sé que podría trabajar con 30, ¿no es cierto?, y también podría servir, o también yo podría hacer un doble clic y colocar un 45 grados, si se fijan, es más acorde a esto que está acá, entonces letra T, vamos a recortar los excedentes, ahí tenemos un recorte y ese recorte, entonces esto que está acá, este perímetro, sería este perímetro de acá del tren, vamos a hacer una extrusión, entonces aquí vamos a ver cómo queda la extrusión, pensando que acá tenemos 70, pero es el ancho total, 70 milímetros, si yo coloco 70 acá, se ve obviamente muy ancho, entonces uno empieza a jugar con las proporciones, yo creo que podrían ser unos 40, tal vez un poco delgado, pero dejémoslo ahí, ok, entonces este es el chasis, como el chasis obviamente contiene la caldera, la cabina, el techo, las chimeneas, ¿no es cierto?, y las ruedas, siempre hay que dejar la pieza principal, fija el espacio, porque acá se está moviendo, se fijan, entonces eso no, no lo sirve mucho, entonces aquí si yo lo muevo, aparece la posición, es revertir o volver atrás, entonces ahí está la posición original, yo podría activar aquí la grilla, entonces ahí se ve que estoy en el punto central, el chasis, botón derecho, lo dejamos fijo, entonces esto ya no se mueve, otra cosa importante, es empezar a trabajar con el color cíclico, a medida que vamos creando componentes, ¿no es cierto?, estos colores van a ir en un random, ¿no es cierto?, cambiando, acá, este pieza chasis, que estoy en el archivo, porque ahí aparece esta marca, que hago este punto, aparece lo que hemos logrado, un sketch, y una operación, no hemos hecho nada más que eso, voy a agregar el color cíclico, y por qué no he hecho las perforaciones, porque después yo podría empezar a acomodar la rueda, y ahí recién las perforaciones las podría trazar, acá aparece un arraje metálico, yo voy a usar un tarugo pasante, que seguramente en este proyecto madera va con un PBA o cola fría, ahora, si nos vamos aquí, claro, tenemos una cabina, vamos a ir con la cabina que sobresale del ancho, sobresale entonces, sobre, yo podría crear un nuevo componente acá, o también acá, da lo mismo, este es el ensamble principal, para nombrarlo de alguna forma, pero también podría trabajar acá, y podría decir, nuevo componente, entonces, nuevo componente, vamos a ir por la cabina, entonces colocamos cabina, y qué hago con la cabina, podría yo empezar a dibujar el perfil de la cabina, que puede ser, o yo podría empezar a trabajar con la base de la misma, pero lo más adecuado sería ver lo de lado, la cabina, si yo digo, ok, me pregunta, ¿trabajo de lado? puede ser, trabajo de arriba también puede ser, o por el otro costado que también puede ser, pero si yo trabajo acá, voy a empezar a dibujar por este borde, y acá sobresale un poco la cabina, entonces, es mejor empezar a trabajar por el medio de esta figura, y cómo se hace? a través de un plano medio, o midplane, que está acá el acceso directo, marco un costado, marco el costado opuesto, y ahí se ve un plano medio, sobre ese plano, yo creo un sketch, ahora estoy en cabina, fíjense, marco el plano, entonces ya tengo eso, ahora, la cabina, hago un rectángulo, para hacer que sobresale también, entonces, pero hay un detalle, si yo me acerco, no hay una referencia, o sea, si yo pincho ahí para dibujar, sería al azar, entonces, para empezar a trabajar con referencia, se trabaja con la herramienta de proyección de geometría, o la letra P, entonces, marco esa, esa icono, y marco el borde, se fijan, y ahora puedo trazar un sketch, entonces, si yo me ubico ahí, ahí ya hay un sketch, entonces, ahí, uno se aleja, empieza a trabajar con proporciones, acá la cota superior dice 59, dejemos estándar, con tabular del teclado, paso la otra tecla, a la otra medida, perdón, entonces, aquí dice 44, 45, entonces, ahí tenemos la cabina, tal vez quedó un poco más angosta, pero, el objetivo es poder sacar el ensamble, estoy en la parte media, es como si yo tuviera un cuchillo, aquí estoy trabajando a la mitad, voy a extruir, ese dibujo, y la extrusión, en este caso, está hacia un lado, entonces, acá siempre, cuando estoy en un midplane, es recomendable trabajar con una simetría, si se fijan, entonces, uno ahí empieza a jugar, yo coloco acá, voy a colocar lo de left, y aquí podría ser esa medida de uno, podría trabajar con una pulgada, no es cierto, uno, no es cierto, ahí tengo una pulgada, enter, tengo eso, por delante, hay dos perforaciones, la voy a dejar al final, pero este, este, este sacado, que está acá, también lo podría dejar al final, entonces, uno puede ir reservando operaciones, de componente, a medida que uno va avanzando, entonces, los vamos al ensamble principal, lo activo, tengo eso, ahora, esto está suelto, que es un error, control Z, o rebel, acá, entonces, necesitamos fijar ese gran bloque, para fijar esto, de forma fácil, si yo, me agarro de otro componente, como lo hicimos para hacer este prisma, está esta herramienta, que es, asboleanjoin, entonces, marco, podría ser cualquiera de las dos, da lo mismo el orden, entonces, aparece un temblor, porque está trabajando en formato rígido, yo podría trabajar con todos estos tipos de ensambles, pero, lo que yo necesito, es que este, este bloque en madera, que yo le agrego pegamento, hacia el chasis, va a quedar siempre rígido, entonces, ahí se puede animar, que aparece un temblor, ok, entonces, ahora, esto ya no se mueve, está ya ensamblado, y como yo sé que está ensamblado, porque aquí en Join, aparece esa restricción, botón derecho, yo la podría eliminar, la podría suprimir, o la podría editar, entonces, hay varias alternativas, tengo eso, esto lo podría cerrar, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer, esta parte, esta plataforma, la plataforma de la caldera, entonces, nuevo componente, acá, entonces, acá, plataforma de la caldera, ok, puedo dibujar aquí, podría dibujar acá, entonces, lo vamos a hacer, acá arriba, de la parte superior, y, nuevamente, proyecto la geometría, como referencia, entonces, hago esto, me extiendo, y hago un rastreo aquí, ahí está, con este, con este soporte, vamos a extruir, entonces, aquí la extrusión, siempre aquí, me coloco de lado, entonces, ahora, no sé, podría ser algo así, unos 15 milímetros, y ahí tengo el soporte, activo el ensamble, activo el As Building Join, que podría ser ese, con la base, o con el chasis, o esta pieza, con la cabina, da lo mismo, porque, porque la cabina, ya está, amarrada, no es cierto, al chasis, no importa el orden, bien, ahora, nos vamos a la caldera, entonces, vamos a crear, un nuevo componente, y esto va a ser, la caldera, ok, entonces, la caldera, la voy a ubicar acá, hay un sketch, yo acá, de nuevo, puedo proyectar, todo el borde, con ese borde, con ese borde, si yo quisiera, ok, entonces, la caldera, que es una circunferencia, aquí está la mitad, y no llega al borde, o sea, no revienta, la figura, está algo por ahí, vamos a crear unos 40, pero claro, no me da espacio, para las perforaciones, frontales, de la cabina, entonces, le selecciono, el perímetro, antes de excluir, letra M, de mover, y yo podría, desfasar esto, en este caso, a menos 3,5, podríamos dejar, unos menos 4, y ahí está desfasado, a través de la tecla, M de mover, el mover, significa desplazar, en X y Z, o también, permite escalar, o también, permite rotar, entonces, ahí tengo el sketch, vamos a hacer una, exclusión, esta cosa, pasa, adelante, del soporte, a la caldera, no sé cuánto, podría ser, vamos a dejarlo, en unos, yo creo que 90, podría ser unos 90, número entero, siempre número entero, más fácil, y me voy al ensamble, ok, entonces, claro, tenemos que fijar, esto de nuevo, as building join, ok, pero acá hay un detalle, este cilindro, que acá abajo, tiene un, un rebajo, donde se monta, acá, si yo veo esta pieza, la voy a activar acá, si fijan, falta, ese rebaje, o ese reanulado, para que se asiente, la caldera, entonces, vamos acá, y aquí, vamos a trabajar, con una herramienta, que se llama, combinar, entonces, combinar, es muy parecido, a 3D Studio, que es sustraer, que son las booleanas, que es sustraer, unión, o intercepción, entonces, el modificar, hay de varios tipos, ahí están los tres, igual que el boolean, a esta pieza celeste, yo le voy, tengo que sacar, el pedazo, o la intercepción, de la caldera, entonces, hacemos un corte, acá, creamos un kit tool, lo marcamos, dice, selecciono, el cuerpo, no es cierto, que es este, y seleccione la herramienta, que sería, este, la caldera, entonces, hacemos un ok, y ahí, automáticamente, se fijan, si yo, veo, ahora, esta pieza, no es cierto, que es el, el chasis, vamos a ver si, se fijan, ahí se ve, que tiene, ese rebaje, ahora, la pregunta, tengo una pieza, tengo, otra pieza, tengo la caldera, pero esta pieza, está dentro del chasis, y es un error, porque cada componente, tiene que ser separado, porque después, cuando yo hago, un plano técnico, no puede ocurrir, que estén piezas, montadas, o supeditadas, a otra, entonces, si yo abro acá, la ventana, aquí está la plataforma, esta plataforma, caldera, debería estar afuera, entonces, cuando pase eso, ustedes la toman, la arrastran, y la tiran arriba, y automáticamente, queda independiente, entonces, ahora sí, tengo, una, dos, tres, cuatro, con las cuatro piezas, que están acá, estas piezas, están todas pegadas, no hay problema, entonces, a la caldera, que está acá, a la cabina, ahora recién, voy a, voy a hacer las perforaciones, de las ventanitas, que están acá, entonces, cabina, la activo, sketch, sobre esta cara, y, construyo, no es cierto, una perforación, por acá, vamos a ver, vamos, voy a trabajar, con una broca, de ocho milímetros, ocho, y voy a ver, la distancia, que hay de aquí, acá, la distancia, no es buena, diez, ahí, estaría mejor, entonces, acá, hago un rastreo, no es cierto, ahí, D, y para no copiar ocho, podría hacerlo, yo podría marcar, el ocho que está acá, D nuevamente, y, acoto el borde, se fijan, dice, siete coma dos, dirían ser diez, marco el diez, enter, es decir, si yo, ahora, a este diez, yo le coloco, doce, no es cierto, en función de doce, la otra, la otra figura, si yo, por ejemplo, coloco, cero coma cinco pulgadas, no es cierto, ahí me equivoqué, coloqué un hashtag, pulgada, se fijan, son, que son doce coma siete milímetros, también podría ser, entonces, siempre, hay que tratar de estandarizar la medida, eh, y trabajar con funciones, cuando el objeto es simétrico, extruir, entonces, aquí, vamos a unas perforaciones, no sé, yo creo que esté por ahí, uno, menos catorce, y ahí tengo las perforaciones, eh, activo el ensamble, y ahora, vamos a guardar esto, no hemos guardado nada, entonces, aquí colocamos, el tren, de dieciocho, en la carpeta de juguetes, y en el proyecto, tren dieciocho, a un save, y ahí, esta palabra, se va a cambiar, entonces, dice, tren dieciocho, versión cero, significa, que todavía, no podemos aguardar, si hago un primer cambio acá, automáticamente, va a cambiar a B1, y B1, y va sumando, tanto guardados, como un estime conveniente, entonces, ahora, aunque no quieran, está casi terminado el diseño, vamos a ir con la, con esta, bueno, aquí hay una, una pieza más extraña, pero el techo, entonces, todavía acá arriba, nuevo componente, este es el, techo, ¿no es cierto?, techo de la cabina, hago un sketch, me ubico acá arriba, entonces, voy a ocupar, esta herramienta, no sé si el techo, está centrado, parece que sí, entonces, rectángulo central, hago un rastreo, ¿no es cierto?, en X y en Y, entonces, ahí tengo, mi techo, entonces, D, dice, voy a colocar 55, y acá, perdón, ahí me equivoqué, si coloco 55, va a quedar, muy estrecho, y se corre, entonces, para que no se corra, voy a hacer un, control Z, este punto, no lo voy a hacer ahora, este punto, puede quedar fijo, con ese FIC, o ese candado, entonces, aquí dice 60, vamos a ver, qué pasa, ahí se corrió, un poquitito, entonces, no voy a, no voy a trabajar, tanto, no voy a, trabajar tanto, en la medida, yo sé que está centrado, con respecto, al techo, a la cabina, letra E, y vamos a extruir esto, no sé, lo miramos de lado, siempre, para ver, las proporciones, yo creo, unos 10, después, biselamos, acá tiene, tiene un bisel, vamos a probar, cómo está este bisel, ya, hay un bisel de 7, entonces, ahora sí, hacemos el bisel, y el 7, quedó demasiado alto, no importa, ahí está, activo el ensamble, nuevamente, as building joint, techo con cabina, rígido, que ahí, bien, ahora, tenemos que hacer, obviamente, nuestro, nuestras calderas, este será el silbato, y esta es la caldera principal, también falta esta parte delantera, y obviamente la rueda, tal vez, quedó muy, muy largo, lo que es, la caldera, también falta esta figura, entonces, a la figura de la cabina, la activo, hago un sketch lateral, circunferencia, algo así, unos 40 milímetros, destruir, con corte, fíjense, porque está unión, intersección, etcétera, corte, ok, ahí está el corte, ahora voy a la caldera, la activo, entonces, la caldera, voy a hacer otra herramienta, si yo quisiera trabajar solamente, con la caldera, que lo estoy haciendo ahora, pero que no se vea la imagen fantasma, o espectral, que aparece acá, botón derecho, hago un isolate, y ahí es la caldera, solamente veo la caldera, entonces, ahora en la caldera, me ubico acá, hago una circunferencia, vamos a ver aquí, unos, yo creo que unos 30, vamos a extruir, entonces aquí, hacemos una extrusión, claro, ahí está la extrusión, pero acá, obviamente tiene, tiene un biselado ahí, o sea, hay un bisel, no es cierto, una parte, seguramente tornería, y después entra, a hacer la, el, el cono, entonces, acá, vamos a dejar 3, puede ser nuevamente, un sketch ahí, proyecto la geometría, que es la circunferencia, ok, es destruir, marco acá, y ahora de nuevo, pero esta vez, tengo que regular el ángulo, entonces primero, la altura, puede ser 1,8, si yo coloco 5, se abre, fíjense de acá al lado, se abre, entonces si yo coloco, por ejemplo, menos 5, obviamente se está cerrando, entonces con este, gizmo, yo podría, más o menos, hacer algo así, menos, aquí podrían ser, menos 45, a ver qué pasa, ok, entonces se fijan, se puede hacer por, por varias, paso, esa inclinación, o esa conicidad, que yo hice aquí adelante, claro, ahora, el problema está, que no vemos el, el otro componente, entonces botón derecho, desactivamos la aislación, y ahí aparecen, y activo el ensamble, ahí está, tengo eso, me quedó un poco larga, la locomotora, pero bueno, ahora, tenemos que hacer la del, el pito y la caldera, entonces, claro, aquí hay que hacer una, hay que hacer, como, como yo creo esto, entonces, yo podría trabajar, directamente con el pito, pero no tengo un, un plano de referencia, no hay plano de referencia, entonces, yo, voy a trabajar, que el pito, que vamos a ver, donde está, está más abajo, del techo, no es cierto, de la cabina, entonces, vamos a trabajar, con planos, offset, o paralelo, entonces, mira, yo voy a agarrar ese plano, lo ubico abajo, y tiro el plano, entonces, lo voy a meter de lado, ahí, estoy a, 2,8, tal vez, por ahí, podría ser la altura, unos 3 milímetros, yo creo que está bien, entonces, ese va a ser, mi plano de referencia, para construir, este pito, entonces, estando, en el ensamble, nuevo componente, vamos a colocar aquí, el pito, silbato, un pito muy feo, silbato, el silbato, ok, y, mi referencia, va a ser un sketch, pero, a través del plano offset, que yo construí, entonces, ahí estamos, entonces, esta cosa, este silbato, tampoco tengo referencia, entonces, ahora, yo tengo que empezar a marcar, alguna referencia, por ejemplo, la caldera, ok, circunferencia, marco acá, podrían ser 10, si, distancia, entonces, la distancia de aquí, no sé, a ese borde, no es muy buena esa medida, de 56, dejemos los 55, ok, entonces, ahora, esa perforación, que va a ser el silbato, extruir, y el silbato, obviamente, va a estar encajado, aquí abajo, no sé cuánto, yo aquí estoy, a ver, vamos a suponer, que tengo un tarugo grande, 20 milímetros, ok, activo el ensamble, y, el silbato, obviamente, no existe la perforación, un revés, como se hace, recuerden, es, combinar, a qué pieza, le vamos a hacer, en este caso, la perforación, a la caldera, cuál va a ser la herramienta, el silbato, que vamos a hacer, cortar, keep tool, ok, y ahora, ahí estaría, entonces, tenemos que unir, eso con eso, como yo le voy a echar adhesivo, entonces, J, captura la posición, le voy a echar adhesivo, en esta parte, pero, me indica la parte central, del silbato, y yo tengo que buscar, la otra parte central, de la base de la caldera, o sea, aquí adentro, en formato rígido, porque, obviamente, lo voy a meter a presión, y más encima, le voy a, a, a embeber, con PBA, ahí tendríamos, el silbato, el silbato, ya no sale, y está perfecto, ahora, claramente, el, si yo veo aquí de lado, todo lo que, la chimenea principal, sale de la altura, de nuestra, de nuestro techo, entonces, pues vamos a tren, vamos a crear, vamos a crear un plano, primero, un plano, ahí está el plano, entonces, vamos a hacer, lo vamos a mirar, desde arriba, le voy a dar un 6 milímetro, entonces, ese plano, sería la parte superior, no es cierto, de la chimenea, entonces, ahora, un nuevo componente, chimenea, ahí está la chimenea, un sketch, sobre ese plano, que construimos, entonces, esa chimenea, voy a dibujar, la circunferencia superior, me falta referencia, recuerden ahí, ok, entonces, ahora, yo tengo referencia, vamos a hacer una, algo por acá, yo creo que, por ahí podría estar, un poco más grande, unos 14, ya ok, vamos a, extruir, hacia abajo, mirando de lado, cierto, mirando de lado, una cosa así, vamos a colocar, si coloco menos 5, es al revés, coloquemos, 1, 45, mucho, ya, 30, ok, ahora, voy, a extruir, nuevamente, pero acá, esta, esta chimenea, se debe meter, aquí debería, debería estar, una parte recta, porque no puedo, hacer una, una perforación, a no ser que, una perforación, con una broca, en diagonal, a no ser que, yo tengo una fresa, y lo pueda, lo podría lograr, pero no es el caso, entonces, vamos a hacer esto, vamos a extruir, y vamos a extruir, ahí, vamos a bajar, vamos a bajar, lo vamos a dejar, ahí, ahí yo voy a construir, seguramente acá no se ve, o a lo mejor entra, no sé, a lo mejor entra presión, pero, no me voy a arriesgar, voy a, a trabajar con esta medida, hacia abajo, algo por ahí, tal vez, voy a dejarlo, ahí al borde, no es cierto, como yo sé que llega, a esa superficie, hacia el objeto, o sea, a esa superficie, vamos a ver, qué pasa ahora, ahí me está lanzando, un error, error, ah, claro, es un error, porque, la parte recta, de esta chimenea, tiene que llegar a una superficie curva, entonces, tal vez, hay algo aquí que, o el todo, no estoy seguro, si el todo, tampoco, es bueno, entonces, lo vamos a hacer nuevamente, total, ahí, de nuevo, esa pieza, ok, un poco más abajo, a ver si pasa con 20, no, ya, 20, lo voy a dejar en 20, ah, perfecto, voy a crear, un sketch, sobre esa base, proyecto la geometría, no, no voy a proyectar la geometría, voy a, a excluir, ahí, no es cierto, y, como hay que estandarizar, vamos a ver si podría, distancia al objeto, a ver, veamos como lo podríamos hacer, yo diría, el error, de haber sido que, hubiera estado en la misma línea, pero no lo hice, entonces, vamos a dejar 15, ok, entonces, aquí, esta, esta, chimenea, se mete a presión, y con adhesivo, entonces, ahora, de nuevo, combinar, oh, ahí, cometí un error, vamos a ver, qué pasó, lo hice muy rápido, ahí está, ok, era el revés, ahí, entonces, ahí está, ahí está la perforación, claro, aquí seguramente, con lija, no es cierto, saco esa, 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 esa pequeña superficie, rodondeada, control Z, o revert, y lo voy a fijar al tiro, rígido, entonces, ahí está nuestra locomotora, faltarían, eh, claramente, las perforaciones, entonces, como dije anteriormente, la perforación va a ser a través de un, de un tarugo, no es cierto, pasante, con adhesivo, en la cara, pero, aquí lo importante, es tener referencia a qué, entonces, vamos al chasis, lo voy a activar, voy a crear un sketch, acá, entonces, yo voy a hacer una, una perforación, eh, igualando la rueda, algo así, yo creo, entonces, aquí, unos 40, cierto, ahí tengo 40, si esto, letra M, que una copia, ahí tendría, una copia, si yo coloco la otra copia, por acá, si puede ser, aquí sería, menos, 44, ok, M, que una copia, menos 44, ahí se me fue, algo así, podría ser, yo no sé, que, que en tan adelante, ah, no, está bastante adelante, entonces, esto, es una cosa así, ¿se fijan? entonces, si yo, D, ahí me equivoqué, me equivoqué mucho, entonces, esta pieza, mover, vamos a colocar acá, la primera referencia, a, menos 100, menos 100, ok, eso así, es mi referencia, no importa, aquí un poco separado, ahora, claro, ahí tengo una referencia, pero no, no, no estoy en ningún ensamble, si fijan, solamente estoy en el chasis, entonces, marco esa circunferencia, la puedo hacer constructiva, para tener solamente referencia, entonces, ahora, terminó el sketch, ahí se ve, apenas se ve, se fijan, ahí, apenita, ya esto, lo voy a abrir, ya sabemos como es la rueda, entonces, en tren, activo el tren, estamos terminando, nuevo componente, rueda, ok, entonces, la rueda, tiene un sketch acá, eh, circunferencia, entonces, no tengo, el sketch que yo hice, desapareció, el sketch que yo hice, estaba aquí, ahí estaba el sketch, que yo hice, se fijan, pero, desapareció, entonces, eh, aquí el error que cometí, no es cierto, es, no es cierto, estoy en sketch, estoy en chasis, no es cierto, mira lo que voy a hacer, ahí está el chasis, voy a crear un sketch, ahí está, lo transformo, en línea, este, referencia, ahora me va a servir, seguramente, creo que me está, me está molestando, el sketch, el sketch, a ver, vamos a ver qué pasa, no sé qué pasó, si no lo trabajo acá directamente, ya sabemos dónde está ubicado, y son 40, entonces, 40, excluir, no sé, una proporción, de unos, podrían ser unos 20, 20, 20, tal vez que un poquito ancho, circun, acá nuevamente, estoy, estoy de nuevo acá, en la rueda, fíjense, a ver, finish sketch, estoy en la rueda, vamos a hacer un talugo de 1,8, cierto, vamos a extruir, y la extrusión, va a ser pasante, ¿se fijan? ahí está pasante, el, el dibujo, tiene un sacado, ahí entonces, estamos siempre en la rueda, acá, circunferencia, tiene 20, extruir, y sacamos hacia adentro, tal vez el 20 es muy poco, pero vamos a dejarlo así, menos 5, tendría algo así, activo el ensamble, la rueda está, la rueda está liberada, se fijan, vamos a hacer un revet, ahí tengo una rueda, entonces, yo voy a, ahora la rueda, no es cierto, la voy a copiar, hacia el otro lado, con control C, V, ahí aparece el gismo, la desplazo, y la giro, a 180 grados, ok, ahora, claro, hay que ver, el, donde, yo voy a colocar la rueda, entonces, voy a, voy a ocupar, no es cierto, un, join, provisorio, J, lo voy a dejar fijo acá, y eso es para saber el largo del tarugo, solamente para eso, entonces, distancia, cara con cara, y son 70 milímetros de tarugo, entonces, hay 70, yo sé que hay 70, ese join, que está ahí, lo vamos a eliminar, entonces, ahora, eh, estando en el ensamble, nuevo componente, vamos a colocar eje, eje rueda, ok, desde esta cara, circunferencia, extruir, menos 70, ok, menos 70, activo el ensamble, entonces, ahora, eh, este tarugo, que está suelto, esta rueda que está suelta, no es cierto, J, captura la posición, en formato rígido, J, ahora tenemos que colocar esto acá, al medio, entonces, J, captura la posición, ahí se marca el guismo a la mitad, y tengo que buscar la mitad de la perforación, y esto de repente, en medio complejo, no, no permite, a, o yo, no sé, si, habrá un etajo más directo, porque ahí me marca el borde, ahí aparece una marca, muy leve, si yo marco eso, me lo deja el borde, pero bueno, ahí está el borde, yo tendría que avanzar acá, unos, no es cierto, lo podría dejar ahí, podría sacar la mitad de la mitad, no, quiero que sea bien hecho, entonces, análisis de, no sé, sección, vamos a dejar, algo por ahí, esto lo puedo mover, J, a la mitad, y ahí está la mitad, y ahora esto es Revolup, y la sección de análisis, que está acá, la voy a desaparecer, y ahí tendríamos, no es cierto, nuestro tren, bueno, para adelante, es lo mismo, yo voy a acelerar el video, no voy a hablar nada, y esto sería, como se, se diseña, y se ensambla, a través de la herramienta de Rigid, y Revolup, un tren de juguete, gracias por su atención, y los vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.